¿Qué es lo que ustedes piden en este momento? ¿Qué es lo que ustedes piden en este momento? Que va a tener mejor puntaje, que conozca a los alumnos y que esté ahí en el colegio, que esté presente, sería así, que eso queremos nosotros, más allá de lo que mandamos nosotros. O sea, quien tenga posibilidades de acceder al cargo tiene que ser primero docente y segundo por un protocolo de puntaje alto. Exactamente, eso queremos nosotros, exactamente. ¿Ustedes tenían alguna persona en mente o querían proponer a alguien? Tenemos en mente, sí, los alumnos que estábamos ahí en la protesta, pero la que queremos no puede ser porque no es docente. Y bueno, eso pensábamos nosotros, pero puede ser cualquiera menos la señora directora, la exdirectora sería. Bueno, en este caso, ¿cómo va a seguir esto? ¿Vuelven a las clases? En el mientras tanto esté apartada del cargo la directora, ¿quién va a manejar el establecimiento? Las clases están normalmente ahora, ahora que ya vino la resolución normalmente, y bueno, lo que hizo la nota, dice que tres profesores van rotando y así van siendo directores, o sea, por un día. Interinos. Exactamente, exactamente, sí. Pero por ahora va a llegar un director suplente, sería, en la nota dice, uno, y es por un tiempo, nada más. Ahí cuando viene la directora, la directora, el director que va a ser, ahí ya se va. La nota no dice que el colegio está intervenido. No, no, no está intervenido. O sea, que nombraron en este caso una figura determinada para que sea, en el mientras tanto, la figura interina. Es mientras tanto, mientras pasan las investigaciones. No sabemos quién, la nota no especifica quién, pero sí, es mientras tanto. Mañana entonces, todos a clase. Todos a clase, exactamente, todos.